Cuatro públicos y nosotros Gracias ¡Para esto sí! Respetando a la gente, ¿verdad? Esperando a la gente, ¿verdad? Es andada en tu lado de tu vida Ocadrindo no te puedo creer Porque ya no vuelvas a ir en la brinilla Esperando aquí en el que salgas ¡Para esto sí! ¡Para no tengo y no puedo protestar! He habido la de mis hijos que quieren detener Y el día de hoy es que te quita la niña goza Y por dentro la bradilla es la camisa también ganador, el menor, porque no me haces un favor vengan, 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 vengan a donde no te pueda ver ganador, el menor, porque no me haces un favor nunca me encuentras si, parece mejor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ya no se hace! ¡Stay in the light! ¡Stay in the light! ¡Ah! 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 ¡Diga más Karina! ¡Dale a tu cuerpo de alegría!